Si no te la sabes, no te metas 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 Si no te la sabe, no te meta Si no te la sabe, no te meta Si no te la sabe, no te meta Hay quien dice que no era Hay quien dijo que no era Y yo le digo a cualquiera Aunque no quiera creer Lo que traigo es la verdad Yo tengo la esencia pura Herencia de mi cultura Con años de trabajar Yo tengo la masa dura Que te pone a vacilar Y no se puede negar Que el sabor está presente Cuando quieres celebrar Que es lo que pide la gente Cuando escuche mi conjunto Yo te puedo asegurar Que un sentimiento profundo A todos va a contagiar Y bailarán y gozarán Y hasta se volverán locos Pues mi banda si que tiene señores Sabor swing y saboco Sabor swing y saboco Yo lo que traigo que está bueno Es contagioso Sabor swing y saboco Cuando salen las parejas a bailar Lo bailan pegadito en cadencia Sabor swing y saboco Y no me digas que no, que no, que no Que no te mueres de la gana Sabor swing y saboco Que bailarán este ritmo sabroso Y es que te pone la cabeza mala Sabor swing y saboco Te pone la cabeza como que... Sabor swing y saboco Diga pa'lante que te quiero ver Rumpelo bailando como él Sabor swing y saboco Agua que me quemo Pero que mira caballero Como suena el huevo Sabor, 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 sabor Sabor swing y saboco Muchacho Sabor swing y saboco Sabor swing y saboco Te enteraste Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saboco Te enteraste Te enteraste Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saboco Muchacho Con los saxofones Te enteraste Te enteraste Te enteraste Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene 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 En primera plana Te enteraste Que lo que traigo tiene Que lo que traigo tiene Que lo que traigo tiene